A mi me gusta cuando llega la disco pierde el control Y su cintura me hace entrar en calor Ay mami báilalo Mientras le canto así Ay mami báilalo Shake, 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 yo paré Ay mami báilalo Shake, shake, yo paré Shake, 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 yo paré Ay mami báilalo Shake, shake, yo paré En la mesa toca con su onda loca Mueve la cintura bien rápido Movimiento sexy que a mi me provoca Mueve la cadera y pierdo el control Y la mano arriba, báilalo más Bándame de vuelta, báilalo más Mueve la cintura, báilalo más Es el latino más A mi me gusta cuando llega la disco pierde el control Llega la disco Mientras le canto así Oh eh, oh eh, oh Ay mami báilalo Oh eh, oh eh, oh Let's get a dance, dance Oh eh, oh eh, oh Ay mami báilalo Oh eh, oh eh, oh Let's get a dance, dance Shake, 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 yo paré Ay mami báilalo Shake, shake, yo paré Let's get a dance, dance Shake, 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 yo paré Ay mami báilalo Shake, shake, yo paré Let's get a dance, dance Zumba, zumba, zumba Latino This got it, best dance This got it, best dance Boy, mami, ven, báilalo Mueve tu cintura, pierdo el control Movimiento sexy, muy crazy Vamos pa' la pista, esto es pretty easy Mami, báilalo, dale Hasta abajo, mami, no pares No trates, limítame, que no te sale Yo soy el latino, tú sabes A mí me gusta cuando llega la disco Pierde el control Llega la disco Mientras le canto así Oh, eh, oh, eh, oh Ay, mami, báilalo Oh, eh, oh, eh, oh Let's get it, best dance Oh, eh, oh, eh, oh Ay, mami, báilalo Oh, eh, oh, eh, oh Let's get it, best dance Shake, 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 yo pa' de Ay, mami, báilalo Shake, shake, yo pa' de Let's get it, best dance Shake, 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 yo pa' de Ay, mami, báilalo Shake, shake, yo pa' de Let's get it, best dance Zumba, zumba De Cuba Y ser latino Latins, show Let's get it, best dance Rejota Music La nueva escuela musical Latino Let's get it, best dance De Cuba Roos Gracias.